A nadie extraña ya, que esté hablando de ti Y que todo el tiempo me la pase pensando en ti Imagino caminar, y tu mano tomar Con la lluvia cayendo en las calles de esta ciudad Con la lluvia cayendo en las calles de esta ciudad Una mañana más, otro encuentro fugaz Por ahora solo me conformo con verte pasar Quiero poderte hablar, estar cerca de ti Y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad Y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad Contigo platicar, contigo despertar Y un te quiero quizá, me lo digas a mí Yo quiero ser el que besa tus labios El que te hace el amor El que duerme en tus brazos Yo quiero ser el que vive en tus sueños El que te hace reír A quien dices te amo Una mañana más, otro encuentro fugaz Por ahora solo me conformo con verte pasar Quiero poderte hablar, quiero poderte hablar Estar cerca de ti Y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad Y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad Contigo platicar, contigo despertar Y un te quiero quizá, me lo digas a mí Yo quiero ser el que besa tus labios El que te hace el amor El que duerme en tus brazos Yo quiero ser el que vive en tus sueños El que te hace reír Al que dices te amo Yo quiero ser el que besa tus labios Yo quiero ser el que besa tus labios El que te hace el amor El que duerme en tus brazos Yo quiero ser el que vive en tus sueños El que te hace reír Al que dices te amo El que te hace reír Al que dices te amo Solo estoy Sienta en la esquina Con un vaso de tu amor Me dejes te amo Porque tú dices Que ya tengo a quien amaba Tú te vas Y yo me quedo solo y triste en un rincón Si tu amor solo estoy Y ya lo sé que tú estás en la estación para largarte ya Y ya lo sé que tú estás en la estación para largarte ya Música Solo de recuerdos y cenizas de tu amor Para ti Solo fui en tu vida Y pobre loco, perdedor, perdedor Para ti solo fui Trataré de seguir mi vida y olvidar esta canción de mi dolor Esta canción Y ya lo sé que tú estás en la estación para largarte ya Y ya lo sé que tú estás en la estación para largarte ya Y ya lo sé que tú estás en la estación para largarte ya Y ya lo sé que tú estás en la estación para largarte ya Y ya lo sé que tú estás en la estación para largarte ya La conocí En estado de ebriedad Y ya lo sé que tú estás en la estación para largarte ya Y yo le dije Vamos a caminar Al río de la luna Te lleva a un lugar que estaría junto al mar Ella me dijo, yo a ti te quiero Nunca tú cambies, así seguiremos Vamos a caminar, al río de la luna Te lleva a un lugar que estaría junto al mar Un cuarto para los dos, yo lo pedí Un cuarto para los dos, yo lo pedí Un cuarto para los dos, yo lo pedí Ella me dijo, yo a ti te quiero Nunca tú cambies, así seguiremos Vamos a caminar, al río de la luna Te lleva a un lugar que estaría junto al mar Un cuarto para los dos, yo lo pedí Y al cuarto para los dos, yo lo pedí Un cuarto para los dos, yo lo pedí Mi voz desafinada suena ya Y mi guitarra la acompaña En este viejo barco azul Donde cantaré un blues Venimos A esta vida un momento A ser parte de una historia Que Dios escribió en el cielo Y en el cielo Y en el cielo Y en donde el pino lo sabremos En este viejo barco azul ¡Au! 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 Pues la muerte vino a verme Y yo también la afrontaré Si yo sé que he pecado Y al infierno quizás me iré De este viejo pato azul Donde canta la rebelión ¡Au! 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 Mis notas, ya suenan tan inquietas, como queriendo voy a gritar. Y mi corazón no late, en este viejo barco azul, donde el viento huele a tumba, también a huesos sin sabor, solamente digo adiós. Si, una lágrima veo en tus ojos, espero que sea por amor. Y no por lástima o falsedad, por compromiso o hipocresía. Pues yo te dejo mi canción, solamente digo adiós. En este viejo barco azul. Un planeta perdido, un abismo de dudas. Una ley sin control, así es mi vida y así soy yo. He vagado en las calles, he aprendido a perder. Voy viviendo el momento, así es mi vida y así soy yo. Y ahora comprendo por qué soy así. Es que no estás tú ya conmigo. No entiendo al hombre. No lo puedo entender, vivo aislado del mundo, así es mi vida y así soy yo. Me he buscado a mí mismo y no me logro encontrar. ¿A qué he venido a este mundo? ¿Cuál es mi sitio y mi lugar? Y ahora comprendo por qué soy así. Es que no estás tú ya conmigo. No entiendo al hombre. No lo puedo entender, vivo aislado del mundo, así es mi vida y así es mi vida y así es mi vida. Y así es mi vida y así soy yo. Quierle bello. Yo soy yo. Quierle bello. MRelias. Quierle bello. María, has perdido media vida Entre la sobredosis y el alcohol María, has perdido media vida Entre bares, hoteles y el rock and roll Has perdido el trabajo Te has olvidado hasta de mí Ya no te pinta los labios Te has olvidado hasta ser mujer María, anda ya media perdida Ya no tienes años para votar María, desperdicias media vida Entre bares, hoteles y trasnochar Ya estás sencita Y no sabes ni siquiera de quién eres Ya estás sencita Y ahora dices que esto mío Solo es Y ahora dices que esto mío María, desperdicias media vida Entre la sobredosis y el alcohol María, me dicen que andas perdida Entre drogas, sexo y el rock and roll Has perdido el alcohol Has perdido el trabajo Te has olvidado hasta de mí Ya no te pinta los labios Te has olvidado hasta ser mujer María, qué consejo voy a darte Y yo que ni siquiera sé cuidarte María, has perdido la dignidad Te has acortado con media ciudad Ya estás sencita Ya estás sencita Y no sabes ni siquiera de quién eres Ya estás sencita María, y ahora dices que esto mío Solo es María No, no puedo más No puedo más Con la soledad Me está matando Cada día más No, no sé qué hacer No sé ni a dónde ir No hay con quién hablar No hay con quién hablar Me siento solo Quiero llorar Voy, voy camino hacia el sol Para ver si yo encuentro Alguien como yo Voy, voy camino hacia el cielo Para ver si yo encuentro Alguien como yo Voy, voy voy You Three Y You 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 Voy, voy camino hacia el sol Para ver si yo encuentro Alguien como yo Hoy, voy camino hacia el cielo Para ver si yo encuentro Alguien como yo No, no puedo más No puedo más Con el maldito alcohol Me está matando Día a día más Me está matando Día a día más Me está matando Cada día más Aburrido en mi cuarto Mirando el reloj El tiempo pasa lento Ya no sé ni quién soy Ya no creo en mi suerte Ya no creo ni en ti Quiero mi vida cambiar Quiero mi vida cambiar Me pongo la camisa Me pongo la camisa Y me salgo a buscar Algo diferente Algo hay que pensar Algo diferente Algo hay que pensar Quiero mi vida cambiar Quiero mi vida cambiar Día a día lo mismo No sé qué pasará No sé qué pasará Si mi vida no cambia Loco voy a quedar Si mi vida no cambia Loco voy a quedar Quiero mi vida cambiar Quiero mi vida cambiar La, 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 la Pongo la camisa y me salgo a buscar Algo diferente, algo hay que pensar Algo diferente, algo hay que pensar Quiero mi vida cambiar, quiero mi vida cambiar No, no puedo más, no puedo más Pongo la soledad, me está matando No, no sé qué hacer No sé ni a dónde ir, no hay con quién hablar Me siento solo, quiero llorar Voy, voy camino hacia el sol Para ver si yo encuentro a alguien como yo Voy, voy camino hacia el cielo Para ver si yo encuentro a alguien como yo Voy, voy ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para ver si yo encuentro a alguien como yo No, no puedo más No puedo más Con el maldito alcohol Me está matando Día a día más Me está matando Día a día más Me está matando Cada día más Mi voz Desafinada suena ya Y mi guitarra la acompaña En este viejo barco azul Donde cantaría un blues Venimos A esta vida Un momento A ser parte de una historia Que Dios escribió en el cielo Y en donde el fin no lo sabremos En este viejo barco azul ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!!! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Una mañana más Yo quiero ser el que El que te hace reír Al que dices te amo Solo estoy Que tú estás en la estación para largarte ya Y ya lo sé Que tú estás En la estación para largarte ya Viviré Perdedor Perdedor Para ti solo fui Trataré De seguir De seguir mi vida Y olvidar Esta canción De mi dolor Esta canción Y ya lo sé Y ya lo sé Y ya lo sé Que tú estás En la estación para largarte ya Y ya lo sé Y ya lo sé Que tú estás Que tú estás Y ya lo sé Y ya lo sé Que tú estás En la estación para largarte ya A nadie extraña ya Imagino Que estoy hablando Que estoy hablando de ti Y que todo el tiempo Me la pase Pensando en ti Imagino caminar Y tu mano tomar Con la lluvia cayendo En las calles de esta ciudad Con la lluvia cayendo En las calles de esta ciudad Una mañana más Otro encuentro fugaz Por ahora solo me conformo Con verte pasar Quiero poderte hablar Estar cerca de ti Y que el tiempo me encuentre A tu lado en la eternidad Y que el tiempo me encuentre Y que el tiempo me encuentre A tu lado en la eternidad A tu lado en la eternidad Contigo platicar Contigo despertar Y un te quiero Y un te quiero quizá Y un te quiero quizá Me lo digas a mí Yo quiero ser El que besa tus labios El que te hace el amor El que duerme en tus brazos Yo quiero ser Yo quiero ser El que vive en tus sueños El que te hace reír Al que dices te amo Una mañana más Otro encuentro fugaz Por ahora Por ahora solo me conformo Con verte pasar Quiero poderte hablar Estar cerca de ti Y que el tiempo Y que el tiempo me encuentre Y que el tiempo me encuentre A tu lado en la eternidad Y que el tiempo me encuentre Me lo digas a mí Yo quiero ser el que besa tus labios El que te hace el amor El que duerme en tus brazos Yo quiero ser el que vive en tus sueños El que te hace reír Al que dices te amo Yo quiero ser el que vive en tus sueños El que besa tus labios El que te hace el amor El que duerme en tus brazos Yo quiero ser el que vive en tus sueños El que te hace reír Al que dices te amo El que te hace reír Al que dices te amo